La marca original del folclore, somos Deluxe Studio Siempre saludando a los padres Oscar Chuco, Marleni, Poma, buenas noches Los acompañamos con las palmas Esso Los acompañamos con las palmas Los acompañamos con las palmas ¡Fuerte los aplausos! Y así damos inicio a este episodio de Merlin Este es una previa nomás de inicio para calentar el ambiente El día de hoy nos encontramos en Manchay Y así mismo los palinos de Snyder Gracias a los padres Oscar, Chuco y Marleni, Poma Así es, señoras y señores, buenas noches Continuamos Y también queremos saludar a los padrinos de Merlin A Carlos Pura Chuco y a Isabel Turco Salcedo Y a los padrinos de Snyder Rolando Barrera, Rolando Barrera, Rivera y Liz Maita Quispe En estos momentos hacen su ingreso bailando Como dice, quiero verte bailar y quiero verte gozar el día de hoy Ahí está Salud, Salud Muy malo tu corazón Vamos Oscar Eso sí Vamos Marleni Muy bien Díselo El saber de la inspección Muy muy caro Claro, porque esto recibe en pieza Lo primerito fue el show infantil para Merlin y Snyder Ahora se viene el bailetón Y para todos esos manos Siempre mirando la cámara Están quedando un poco Corazoncitos Qué bonito Así También queremos mandar un saludo muy especial para los abuelitos Para Magno Chuco Puris Y para María Barrera Parco Y también para Osvaldo Poma Cajas y Casilda García Pérez Dios mío, qué bonito ¿Dónde están los aplausos? Salud, Salud ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice Salud por ahí? A ver Ya se vienen también las palabras de los abuelos Uy, Dios mío Una programación diferente Se prepara Papi, unas palabritas para tu recuerdito Muchas gracias Hoy en día me siento muy emocionado Y me siento muy contento De tener presencia de muchos familiares Que a veces de años no nos encontramos Por motivos de trabajo También agradezco a mis compañeros Por este pequeño Y el libre momento que viviendo Y nosotros estamos Y agradecer a las mismas primas De la incarnación de pantalla Un Facebook, el Pertal metres De los Estados Unidos El nuevo percebo y un primo marion De muchos amigos Siempre estamos afeándolos Y agradezco a mis hermanos Agradezco a mis barrancinos Agradezco a mis barrancinos Y suegro a mis compañeros Y gracias a ellos Esa realza, esta citad Para poder llevar de la mejor manera Este video Por eso, el mejor, el atramento muy importante, fabuloso de mis queridos. Muchas gracias. Y también a ustedes, señorita, con la invitación a Deluxe Studio. Y siempre llevando un postulado de nada a fuera de lo que tenemos. Muchas gracias. Claro que sí, es guitar. Ahora quiero verte bailar. A ver. Y una vueltecita, y otra vueltecita. Sa, sa, sa. Zapateadito, sa, sa, sa. De costadito y muévelo, muévelo. Ay, 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 ay. Oh, Merlí. Eso. Bailando y gozando. Eso. Bailando y gozando. Los brazos arriba. Eso. Ahí está la madrida. A día de hoy, haciéndose presencia. Bailando, bailando. Qué bonito. Cintura, cadera, cintura, cadera. Y la familia, chungo. Y una vueltecita, y una vueltecita. Eso sí, ah. Vamos bailando y vamos gozando. Sa, sa, sa. Arlevi. Ahí está, para donde se toma. Es, échale, échale, échale. Toda la familia en bomba. Vamos a beber. Bailando y gozando. Eso. Bailando y gozando. Eso. Así, así. Pero qué tal la alegría de la madrina, eh. Eso siga. Qué bonito. Y la madrina bailando. 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 Snyder. Vamos, Liz. Vamos, Liz. Vamos. Quiero verte zapatear. A ver. Sa, sa, sa. Zapatea, dito, sa, sa, sa. Zapatea, dito, pero de costadito. A ver ahí. Rolando. Eso. Eso sí, ah. Ahora Marlene. A ver. Muevete, bailate. Muevete, bailate. Y esa vueltecita. A ver. Ahí está. Rolando Barrera. Marlene, unas palabritas para tuidad. Señoras y señores. Con todo nuestro público, a todo pulmón, quiere escuchar estas tres hurras. Tres hurras por el bautizo. Tres hurras por el bautizo. Iji. 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 Continuamos fuerte los aplausos. Ahora sí, vamos a bailar y vamos a gozar hasta las últimas consecuencias. A ver, ¿cómo bailan los padres? ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? Ahí está. Uy. Échale, 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 échale. Ay. Se calentaron los ánimos. Que primero lo nuestro y después el resto. Salud. Dale duro Oscar. Eso. Marlene no se queda. Mira, a ver. Ahora Marlene. Fui, mira, fui, mira. Ja, 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 ja. Rompe el taco. Eso. Carlito Puris. Y ahí está Isabel. Eso. Rolambo Inís. Matlo Chuco. María Barrera. Vamos, vamos. La familia Poma arriba. Siempre arriba. Eso. ¿Dónde está Osvaldo Poma? Ahí está la familia Poma. A ver, ¿dónde estará Liz Maita aquí? La gente de Jauja. Ahí está. Vamos a ver. La gente de Jauja. Por la gordura. Unas palabritas. Unas palabritas, mami. La gente del centro del Perú. Por la confianza depositada. Junín, Huancayo, Jauja, La Orolla, Concepción, Chupanca. ¡Uy, Dios mío! La gente de Puno. Ahí está la palabra de Liz. A partir de ahora se convertirá en el amor de mi vida. Ahí está, a ver, zapateando. Felices por todos mis compadres, por toda la gente que ven. Bailate, gózate, bailate, gózate, saca, saca, saca. Zapate a distancia, saca, saca. ¡Uno, muleca! ¡Rico pues! ¡Eso! Así, 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 así. ¡Vótame! ¡Salucha, saludcha! Y ahí está la familia también presente el día de hoy, en el bautizo de Merly y Schneider, ellos son la familia Chucopoma. ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Carlos Puris Isabel Turbo! ¡Ahora! ¡Así es! ¡Dóigalo, dóigalo! ¡Como bailas! ¡Como gozas! ¡Como bailas! ¡Zapateando! Son sensaciones, son profesionales, tienen historia. ¿Y dónde estará Isabel Turbo Salcedo? A ver, ahora pues mami. Su maestro Alejandro, director general. Ahí está la profesora de la madrina de Merly. Ella es Isabel Turbo Salcedo, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! Están calentando los motores. ¡Uy, ya entramos en calor aquí! ¡Vamos, esquíta! ¿Acaso pensabas, ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Celabro! ¿Por qué acaso pensabas que yo te iba a rogar, ah? ¡Esto es falso! ¡Salucha! ¡Eso! Se animó la fiesta. Contagiamos a todos. ¡Ahora! ¡Por qué de la alegría! ¡Abra, despacio! ¿De qué parte Puno es? ¡De qué parte! ¡Eso también es Chocabongo! ¡Eso es un niño Chocabongo! ¡Así! Y para la linda gente de Puno, de José Domingo Chukihuanca, ahí está. ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? La gente puneña, los brazos arriba. ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Pasa adelante! ¡Muchas novedades! Y entre ellos, la cerveciada. ¡Fuerte los aplausos! ¡Sí, sí! Y también la linda gente de Puno, de la parte de Juliaca, también están presentes el día de hoy. Por favor, la filmadora, enfócalo, púchalo a todos, a toditos. De izquierda, derecha, de frente, directo. Todos van a salir. ¡Por el centro perimétrico, reina mía, con las cámaras! Todos quieren salir en esta grabación, en esta filmación. Preciosa linda, por favor, a todos. Mira, a toditos, a toditos, a toditos, darte la vueltita, así para que salga bien. Bien bonito. Señoras y señores, buenas noches. En realidad, para nosotros es un orgullo poder empezar esta bonita ceremonia. Quizás algunos no me conocen todavía, pero bueno. Estoy en los eventos, estoy en la radio, estoy en las redes. Como todo profesional, así como cada uno en rumba a su especialidad. ¿Quién te habla? Un locutor a través de Radio Las Caribeñas. Así suena, que ustedes lo conocen, ustedes lo escuchan. Este soy yo. Bueno, ahora me ha tocado en esta participación de darles esta bonita ceremonia al lado de estos dos logros tan importantes como es el bautizo. Bautizo, consagrado, jurado, sellado y sacramentado a través, lógicamente, con el esfuerzo de los padres, los padrinos en sí. Se suma todo, se suma todo. Los abuelos, la madrina, en fin. Enrumamos a todos, gracias, reina linda. Y así de esa manera, pues, hacemos todo lo posible para poderles llevar una bonita ceremonia en la calidad y especialidad de este tu hogar. Un hogar tan humilde, sencillo, pero con el corazón abierto para el deleite de la familia. Señoras y señores. ¿No necesitas más o hay que bailar? Sí, 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 mi reina, sí. Solamente ya viene la ceremonia, escasos minutos para dar inicio. Estamos haciendo una previa para poder ver la calidad del sonido. Y nos está solicitando todo el público que siga la orquesta. Dos temitas más. Dos temitas más con la orquesta, por favor. Selecta Sensación Perú, la orquesta folclórica. Maestros, por favor, ustedes mismos son. Hay que complacer a nuestro público. Los niños, por favor, tengan bastante cuidado. No vaya a correr por este centro. Se puede resbalar, se puede tropezar, en fin. No, ahora sí, listo. La orquesta se prepara el siguiente tema musical. Una fotografía en esta decoración tan hermosa. Una torta gigante, bocaditos, regalos. Uy, Dios mío, hay de todo, de todo. Gacioncita, agua mineral, hay heladita, cervecita. Uy, bacán. Listo. Mientras algunos están también dando la posta, tomando, claro, sí, tomando las palabras respectivas para las grabaciones, otros ya están sabriando la rica cervecita. Muy amable la familia de Puno. Gracias, Puno. Ayavir, Macusani, San Román, Santa Lucía. Dios mío, cuánto hemos estado con nuestros grandes amigos mineros de la mina San Rafael. Claro, tiene que ser. Por si acaso, agradecemos a todos ustedes. Agradecemos a la gente linda en el centro, también de nuestro Perú. Jauja, La Oroya, Concepción, la gente de Junín. Dios mío, mucho, mucho, mucho por deleitarles una historia que se convierte en realidad. Así es. Señoras y señores, estamos dando la oportunidad para que bailen todos ustedes, ¿ok? La orquesta está listo. Papá lindo, dos temitas más sin molestarte. Dos temitas más con la orquesta, por favor. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Selecta sensación. Ahora sí, listos. Títer y expuesto. Vamos a bailar hasta que más gorditos se le chica el ombligo. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Ok, muy bien. Dale, adelante los amigos de la orquesta. ¡No me puede hacer! ¡Oye, no me quiere jugar! Y ya en unos instantes se viene la gran ceremonia. El día de hoy en el bautizo de Merli y Schneider se vienen las cerveciadas, se viene la palpa. Y acá ya están empezando ya a saborear la rica y espumante cervecita. Ellos, Rolando Rivera, Pápolis Magda. Porque, como dice, cuerpo soltero, ¿ah? ¡A bailar se ha dicho! ¡Saquen su parejita! Y para la linda gente de Puno, Juliá, que ahí está presente, ahora quiero verle bailar. A ver, sa, 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 zapateadito, sa, 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 moviendo la cintura, moviendo la cadera. A ver, mami, a ver tu cervecita. ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Paso lleno, madre! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno, madre! ¡Paso lleno, madre! ¡Pojo lleno, madre! ¡No lleno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí están repartiendo besitos, cariños, amistades, abrazos, Dios y mucho más. ¡Suscríbete! 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 ¡El payasito quiere bailar también! ¡Mira! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Está vueltecita y está vueltecita! ¡Adelante! ¡Si te dejas unos carritos, bacán, bacán, bacán! ¡Adelante! ¡Está en vivo! ¡Transmisión en vivo! ¡Señoras y señores! ¡En este bonito bautizo! ¡Gracias! ¡Paco Zucca! ¡Y los muchachos de la Furia Gold Star! ¡Una vez más! ¡ Adiós! ¡Un humo de la tuya! ¡Bailando con tu madrina ahí! ¡Adiós! ¡Una vez más! ¡Misión cumplida! ¡Salud, salud! ¡Con la familia en uno, maestro! Gracias Paco por los lentes, Paco, por esta bonita donación. Gracias Paco por los lentes, Paco, por esta bonita donación. Gracias Paco por los lentes, Paco, por esta bonita donación. Gracias Paco por los lentes, Paco, por esta bonita donación. Gracias Paco por los lentes, Paco. ¡Bailando y gozando! ¡Esto! ¡Bailando y gozando! ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? Voy a manejar, me estoy tomando vaso lleno, digamos. ¡Vamos allá o vamos allá también! ¡Eso! ¡Salud, salud! Yo quiero saber si están tomando. ¡Levanta la copa! ¡Levanta la copa! A ver, vaso lleno, cepillado. ¡Ajá, qué bonito! ¡Hay chicas solteras! ¡Que levanten los brazos las chicas solteras! ¡Ahí están las chicas solteras! ¡Y dónde están los chicos solteros! ¡Los varones, los machos! ¡Los que pagan la luz, el agua! Hay mujeres que también hacen lo suyo, ¿eh? ¡Salud, salud! ¡Salud para la señorita que está filmando! ¡Dios mío! ¡Belleza incondicional! ¡Allá! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¿Quiere bailar contigo, maestro? ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud, salud, ah! ¡Paso lleno, por favor, para la señorita, paso lleno! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Eso, eso! ¡Ey, ey, qué cosa! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Rámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! El día de hoy también presente ¿Cómo bailas? Bailando y gozando Bailando y gozando ¡Qué bonito bondizo! ¡Cómo bailan los compadres! ¡Fuerte los aplausos! ¿Dónde está la familia Chupo Barrera que levanta los brazos? ¡Vamos! ¡Ahí está la mancha más alegre! ¡Y la familia Puma García! Recibe los cordiales saludos y los aplausos ¿Dónde está el cariño del público? A ver, los aplausos para esta lindísima y hermosa familia que hace todo lo posible para realizar los sueños los sueños son y uno de ellos es el bautizo Podemos anunciar ya la presencia de Óscar Chucco y así mismo la señora Marlene Puma Buenas noches, acompañados de los dos pequeños Claro, sí Ahí está, por favor al lado de la derecha e izquierda se encuentra ahí está Merli y ahí está Schneider Claro, sí, señores, sí, señor ¡Dónde están los aplausos para ellos! En esta gran oportunidad quiero brindarles los fuertes aplausos para esta linda y hermosa familia y así mismo vamos a escuchar las palabras de ambos, de los papás, de los responsables de esos nervios y esa emoción el trabajo de lucha y esfuerzo que hacieron y seguirán haciendo para realizar ese sueño que se concluye hoy tenerlo aquí en la familia reunida con todos los amigos, los familiares ellos dijeron porque no lo hacemos con la voluntad de Dios que nos acompañe y aquí está llegó el día el día central hoy fin de semana, sábado señoras y señores por favor vamos a recibir para poder escuchar las palabras primero le vamos a conceder las damas permíteme con tu permiso Marlene adelante por favor fuertes los aplausos fuertes los aplausos les concedemos los micrófonos para que ella tome la posta y se agradece al público y también las palabras que llevan directamente al corazón buenas noches muy buenas noches muy buenas noches con todos primeramente quiero agradecer a Dios también a todos los presentes y por acompañarme en este día en este día muy especial que es el bautizo de mis hijos también quiero agradecer a mi comadre Carlos y a mi comadre Isabel también quiero agradecer al otro padrino que es mi comadre Luis y mi compadre Rolando si correcto por favor cámbiame el micrófono se está bajando la batería ahora si creo que si ya por favor adelante también quiero mandar saludo muy especial que también están bautizándose a mis dos sobrinas que es Luganita y Dabri otro saludo a todos mis primas a mi prima que está en Estados Unidos a Mari Pérez Poma también que está presente y agradecer a toda la familia que han hecho el esfuerzo para estar aquí gracias también también quiero agradecer a mis cuñadas a mis concuñadas por el apoyo que me están dando muchas gracias a todos fuerte los aplausos y con la oferta una fanfarrita vamos a recibir también queremos escuchar las palabras del señor Oscar Chucco señoras y señores muy buenas noches Oscar estamos en vivo y agradecemos a nuestro público por esta gran esperanza y glorios que se demuestran en esta noche adelante por favor bueno primeramente muy buenas noches con todos los presentes familiares vecinos amigos hermanos tíos y en lo primero quiero agradecer a Dios por permitirme compartir esta reunión más con todos ustedes gracias a la voluntad de Él estamos presentes familiares en general visitantes en general bueno hoy en día para mí es un día muy especial una alegría me siento me siento muy feliz me siento emocionado que estoy cumpliendo el sacramento que es parte principal el bautizo de mis menores hijos Snyder y Merli bueno pues hoy en día quiero agradecer a mis compadres parte padrino de Merli a mi compadre Carlos a mi comadre Isabel por parte de mi hijo Snyder a mi compadre Rolando y a mi compadre a mi comadre Liz bueno yo sé que ellos de hoy en día para adelante llegan a ser un segundo padre más que ya no me sentiré solo tendré un apoyo más que gracias a su conocimiento lo podrán guiar por el buen camino les di la confianza les di esa potestad porque sé qué tipo de personas son compadres y yo confío que ustedes me van a guiar por el buen camino a mis hijos a la vez quiero agradecer a mi padre a mi madre a mi suegra a mi suegro a mis hermanos mis cuñadas parte de mi esposa a mis primas que gracias por su presencia gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes estamos realizando esta bonita fiesta esta bonita reunión que es el orgullo para la familia también quiero agradecer una vez más a los compadres por brindarme la orquesta compadres compadre Carlos compadre Isabel compadre Orlando compadre Liz gracias al esfuerzo de ambos me están brindando esta orquesta para poder disfrutar esta fiesta hasta las últimas consecuencias también quiero agradecer a Paco Zulca que nos brinda siempre está con nosotros en cada evento gracias amigo Paco por darnos también aquí al animador al payaso que cada gracias a todos ellos la fiesta se realza se hace la reunión más bonita solamente decirles una vez más quiero que disfruten espero que les guste y que Dios les bendiga y muchas gracias y cuenten conmigo en cualquier otro momento estaré ahí gracias por su presencia no hay más que decirles no hay más que decirles no hay más que decirles suelten los aplausos esto fue la palabra del señor Oscar Chup eso la famarrita hacemos el llamado a los padrinos de Merlin Carlos Turis Isabel Turco por favor adelante los padrinos Carlos ¿dónde está Carlitos Turis? por favor padrino de Merlin ahí está por favor adelante vamos a concederles los micrófonos como como lo había anunciado le abrió la confianza para abrir la confianza a una persona hay que conocerla para abrir el camino para que los niños estén en buenas manos hay que tener mucha sabiduría y responsabilidad y uno de ellos aquí están los padrinos Carlos buenas noches Isabel buenas noches le concedemos primero el micrófono a las damas Isabel ¿cómo te sientes en esta noche y la responsabilidad que tienes a cargo? buenas noches muy buenas noches con todos generalmente este que me doy mis compadres Oscar Marlene y confianza que me ha dado que es mi hijadita de Merle y muchísimas gracias es el agradista comadre y compadre gracias fuerte los aplausos que se escuche gracias gracias Isabel que bonito la orquesta vamos Carlos Furis muy buenas noches con todos públicos presentes venido compadres comadre en general no primeramente como dice no hay que agradecer a Dios por nada vida y salud no en segundo lugar compadre comadre gracias por la confianza que nos brindaste para ser padrino de menor hija que hoy es mi hijada Merle este que tomó su baptizo no desde este momento ya ella como recibió el sacramento ella es hija de Dios entonces desde luego digo Merle este como la confianza me dio mi compadre mi comadre este Merle yo estaré en en los caminos de tu vida pendiente para mí ahorita tú eres una hija más para mí acá tienes tres hermanos que son mis hijas como usted cuatro ya hija mía entonces como le vuelvo a decir estar pendiente en todo momento de ti gracias por el honor que me dio de ser padrino y no este felicidades bueno felicidades por el bautizo en todo momento siempre vamos a estar en comunicación y mejor que estamos cercas siempre vamos a estar en contacto felicidades hija Dios te bendiga muchas gracias por favor vengan haciendo felicidades nos movilizamos para este lado por favor de los padrinos de Merle con un coma señoras y señores vamos vamos a presentar también a los padrinos de Snyder todo así Rolando y Liz Maita por favor tengan el honor y el privilegio vamos a conceder el micrófono primero Liz Maita por favor buenas noches el camino es largo y las esperanzas mucho mejor al lado del señor divino buenas noches adelante bueno muy buenas noches a todos primeramente agradecer a Dios por permitir que esta reunión espiritual se haga presente se haga presente se haga realidad quiero agradecer a mi compadre Oscar mi comadre Marlene por depositar esa confianza en nosotros en mi persona en mi esposo por por dar por designarnos como padrino de bautizo de mi hijadito Snyder un niño muy cariñoso amoroso que me ha robado el corazón a partir de ahora Snyder pasa a ser un hijo más quiero también resaltar en esta reunión quiero agradecer de corazón a mi familia a mis compadres a mis amistades que han venido desde lejos les puedo presentar a mi cuñado Mateo que ha venido desde la ciudad de Puno mi hermana Berlamina mi hermana Violeta que ha venido desde la ciudad de Juliaca también tengo un ahijado espiritual de bautizo nos acompaña acá mi ahijado Miguel Ángel señor esposa que bueno buenas noches quiero agradecer en general a mis compadres mi compadre Freddy mi compadre Eduardo mi compadre discúlpenme ahorita por la emoción no lo puedo mencionar a todos pero a la familia Tavia a mi comadre Francisca a mi comadre Aide mi comadre Juanita a Irma Gabriela muchas gracias por acompañarme los voy a esta familia los que los ven siempre nos hemos reunido en cada cumpleaños somos conocidos ahora en esta reunión todos somos familia los voy a presentar de repente en algo estoy equivocándome sabrán comprenderme compadre familia amistad bueno me llena de emoción estoy muy emocionada gracias a Dios por esta reunión y discúlpenme y les agradezco de corazón gracias fuerte los aplausos que bonito se prepara se prepara atento Rolando Barrera por favor Rolando Barrera buenas noches buenas noches ante todo a los familiares que hoy en día se hacen presente primeramente agradecer a Dios como todos todos lo hacemos día a día sin Él creo que nuestra vida no sería dado en esta tierra en segundo lugar también agradecer a todos los familiares presentes que están en este bonito día que es está cumpliendo con el sacramento mi hija Schneider también agradecer a mi compadre Oscar y a mi comadre Marlene también a mi compadre Carlos y esposa también agradecer a todos mis compadres que se han dado tiempo para poder llegar a esta a este distrito de Manchay desde muy lejos a toda la familia que me acompaña la familia Tapia mis compadres en general también desde Puno que se han hecho esfuerzos de venir hermano Mateo y esposa hermana Ramina gracias también mi mejado que también Miguel Ángel y esposa gracias desde muy lejos el hecho posible de llegar hoy estamos presente a todas mis cuñadas hijas sobrinas hermanos sobrinos vecinos familiares creo me siento emocionado como dice el dicho ser padrino no es nada fácil creo que es una responsabilidad y eso asumiremos de hoy para adelante como he escuchado decir no está solo de hoy para adelante mi compadre Oscar en ese cada momento en su camino la vida es largo entonces en esa parte estaremos guiando siempre estaremos siempre pendientes de mi mejado Schneider nada más creo que sí estoy faltando a alguien discúlpame estoy emocionado no entonces con eso creo que vamos a disfrutar vamos a disfrutar y vamos a seguir y nada es todo muchas gracias ahora sí y esto fue las palabras del partido hacia su aigado Schneider que bonito no me ha sido por favor porque seguimos con la ceremonia las palabras no pueden faltar porque también es infaltable la presencia de los abuelos paternos vamos Magno Magno Chuco por favor adelante si lo puede ponchar porque él el papito quiere estar por este lo que está por este es algo bonito la fotografía ok ya qué tal buenas noches Magno sinceramente muy orgulloso y tener a cargo esta especialidad del bautizo como abuelo cómo te sientes cuáles son palabras célebres no serán tan largas pero sí de mucho de mucho precio muy bien gracias me agradezco bastante acá mis familiares mis compadres a todos ellos me siento muy alegre con mis nietos mis nenos bueno acá mis compadres les felicito bastante amigos con confianza que han tomado mi hijo me agradezco mi hermanecita es una difícil eso es que pueden decir a ellos me agradezco a todos los que nos compadres gracias gracias suerte los aplausos suerte las palmas muchísimas gracias papito lindo hacemos el llamado Marín Barrera Marín Barrera por este lado Marín Barrera adelante muchas gracias muchas gracias con todos mis familiares mis compadres pero gracias primero hay que pedir al divino el divino es que a todos nos junta todos para estar acá reunidos juntos por vivir un poquito para servirnos todos para gozar de la fiesta que está haciendo mi hijo Oscar mi hija Marlene gracias a Dios gracias padre mío gracias por el bautizo de mis nietos de mi nieta Merle de mi nieto Snyder gracias compadres que le han aceptado a mi hijo para ser sus compadres pero gracias gracias a mis compadres de familia de mi nuera gracias a mis hermanos por familia de mi hijo también gracias por mi hermano por mis compadres que han venido desde lejos de FUN muchísimas gracias que les dé bendiciones el señor gracias me siento muy emocionado gozanse hasta la hora que ustedes quieren gozanse bailanse gracias a todos muchísimas gracias me siento muy emocionada no tengo más palabras gracias fuertes los aplausos y esas fueron las palabras de los abuelos hacia Madre y la líder los recién bautizados el día de hoy los paternos ahora maternos se vienen los maternos Oswaldo Poma Oswaldo Poma por favor y se prepara Casilda se encuentran se encuentran ahora sí por favor maestro Oswaldo que tal buenas noches felicidad inmensa adelante muy buenas noches con todos los presentes primeramente agradecer a Dios por darme la vida hasta esta edad luego quedo bien agradecido para todos mis compadres comadres los presentes tíos tías y con todos los presentes y gracias agradecerle a mi yerno a mi hija por hacerle este bautizo para estar reunidos todos acá los presentes familiares con todos de ambos familiares y también agradezco a los dos compadres que mi yerno y mi hija que lo buscaron y lo aceptaron quedo bien agradecido por ellos los dos bien en la orquesta también por los dos y quedo agradecido que han hecho tanto esfuerzo para estar acá todos los presentes nada más les digo esa es toda mi palabra que les agradezco a todos mis compadres comadres por el apoyo que han tenido de ambos aunque de lejos aunque con poco aunque con la presencia estoy presente y gracias por estar juntos con todos muchísimas gracias fuerte los aplausos y estas fueron las palabras del abuelo paterno de Merlin y Snyder ok que bonito íbamos a llamar a Casilda García pero nos informa ahí nomás que está un poquito nerviosa y bueno hay que hay que muchas emociones ¿no? ajá sí, sí, sí sí, sí correcto en realidad para nosotros es contentísimo darle muchas alegrías ahora sí por favor Poncha los padrinos los padrinos con sus hijados cada uno por favor por la sección fotografías Paco ¿dónde está el sonidista? recién su porción y así van dando la cena hacia los padrinos ahí va su rinco rico chicharro bien servidito como se lo merece como se lo merece adelante por favor los padrinos adelante por favor ahí están señoras y señores y así así regresamos en el gran cruzamiento hacia sus hijados rolando y ahí está Liz eso eso y así hacen los cumplimientos hacia los padrinos Merly Oscar y lo están grabando lo están filmando saquen los celulares que orido Adelante, adelante Dios mío, qué tal lo ofrendón Ahora sí, cuidado los niños, no se vengan a tropezar, por favor, abran el espacio Ahí las niñitas, por favor Adelante, adelante Señoras y señores, los recibimos con fuertes aplausos ¿Dónde está el cariño del público? Eso, vamos, vamos La ofrenda a los padrinos Báilalo y gózalo Qué bonito Ahí está, ellos son Los papitos Dándole una gran ofrenda A los padrinos A ver esa vueltina, esa vueltina Dios mío Sigue, sigue avanzando A paso lento para los gigantes Y así, van haciendo los padres de Merlin y Slider al cumplimiento hacia los padrinos Peñalando con santo, así, así, así el cumplimiento hacia los padrinos de Merlin ¡Qué bonito! Carlos Puri Isabel Turbo Padrinos de Merlin Ahí está, el agradecimiento Por favor Ahí está la señora María Barrera Parco ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora, sigue, sigue las ofrendas ¡Uy, Dios mío! El gallo El gallo, el gallo El gran gallo ya María Marita, gracias ¡Qué bonito! Su cabecita del gallo Su cabecita del gallo ¡Ahora! Está dormiendo el gallo ¡Lá, lá, lá! ¡Magno! 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 ¡Magno, Chuco! Ahí está, Magno, Chuca Puris ¡Magno! 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 ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Continuamos! Y el pato, el pato Dona ¡Arcelo, Chuco y Ivana! ¡Y así ha sido! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora los cuerditos de Perdi! ¡Sí! ¡Continuamos! ¡Qué tal esos ofrendones! ¡Otra más, otra más! ¡Así! ¡Luis Chuco Barrera! ¡Gloria, Greca! ¡Eso! ¡Salucha, salucha! ¡Vamos, vamos! ¡Continúa! ¡Continúa las sombretas! ¡Ahí están los regalos! ¡Los paninos! ¡Carlos Puri! ¡Isabel Turmo! ¡Ángel Rivera! ¡Ángel Rivera! ¡Rosa Chuco! ¡Gracias, Rosita! ¡Ángel Chuco! ¡Ahí está Doris! ¡Otra vez! ¡Salud a los míos míos! ¿Qué tal que anastó? ¡Allá! ¡Quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Ahí va! ¡No, eso, eso! ¡Así, así, así! ¡Una más, una más! ¡Presente a los padrinos de Merri! ¡De la familia Chucopama! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Carlos Puri, gracias! ¡A su esposa, Isabel! ¡Muchísimas gracias a los padrinos de Merri! ¡Continúan los padrinos! ¡De Snyder! ¿Dónde están los padrinos, por favor? ¡Rolandito Barrera y Liz Maida! ¡Adelante! ¡Ahí están los padrinos! ¡Al otro gozado! ¡Vamos hacia los padrinos de Rolando! ¡Ahora sí! ¡La familia Chucopama! ¡Ay, ay, ay! ¡A su esposa, Isabel! ¡La calidad y la responsabilidad para los padrinos! ¡Ahí están, tremendo ofrendón! ¡A el cielo, Juan Caio! ¡Vamos, vamos! ¡Acércate más! ¡Rolandito y Liz! ¡Los cámaros! ¡Los grabaciones, las filmaciones! ¡Ese abueltito, esa abueltita! ¡Así! ¡Salud, salud! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ay, tú, Dios! ¡Ay, yo! ¡Ahí va! ¡Son los padrinos del Beider! ¡Rolandito Barrera! ¡Y ahí está Liz Maida! ¡Arriba la gente de Puno! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta a los dos padres! ¡Y ahí está la familia! ¡Salud, salud! ¡Vienen más regalos! ¡Vienen más regalos! ¡Qué bueno! ¡Y ahí está! ¡Manglo! ¡Manglo Chuco! ¡Y la señora María Barrera! ¡Allá! ¡Por favor! ¡Qué tal belleza! ¡La N Huancayo! ¡Arriba Huancayo, Pulín! ¡Centro del Perú! ¡La familia Puma García! ¡Hola! Y eso sí, así hacen el cumplimiento hacia el padrino de Sneijder ¡Ahí están los padrinos! ¡Vamos, Rolandito! ¡Barrera! ¡Y ahí está Riz Baita! ¡Con mucha alegría! ¡Con mucho entusiasmo! ¡Mis hermanos de Puma García! ¡Mis hermanos de Puro! ¡Marcelo Chuco, Giovanna! ¡Eso! ¡Mis hermanos de Puma García! ¡Mis hermanos de Puma García! Así, así Bailando, costando, bailando, costando Eso sí Así hacen el cumplimiento hacia el padrino De Sneijder Ok, chingapanza Eso El gallo, ya viene el gallo El gallo todo Y ese gallo Sigue, sigue bailando Ahora Vamos, vamos Sonidistas quiere ser padrino Eso resulta ser padrino Y así, así fueron el cumplimiento hacia los padrinos De los aplausos Merli y Sneijder Sí, sí, Merli ¡Oiga! ¡Esa! ¡La Tradicional de Asunce! ¡De Huancayo! Y los padrinos están muy emocionados ¡Ay, ay, ay! ¡Bailalo y gózalo! ¡Oscar Choco! ¡Bailo y gózalo! ¡Bailo y gózalo! ¡Ahí está! ¡Ese guaprío! ¡Eso! Vamos ¡Vamos, Oscar Choco! ¡Marlin y Boba! ¡Y Boba, Boba! Y nuestras costumbres Aquí en Lima, nuestra capital Es Aguapero El cumplimiento Hacia los padrinos de Merlin Es un regalo a su presente Tradicional a las 11 Huancayo, Perú Salud Qué bonito Yo quiero ser padrino este Salud, salud Salud ¿Qué tal, guagua? No se vayan levantando más Ahí están los regalos Desde Huancayo La familia Puma 100% Huancayo Ay, 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 ay La filmadora también es Huancayo Vamos, vamos Ay, ay, ay Tremendo saco Más de 120 kilos Ay, 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 ay Ahí está Cómo baila, cómo goza Cómense una foto, sonría Eso Vamos 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 Ay, 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 ay ¿Qué tal, pelones? Estimados Para el desayuno Cabe, pelón ¿Qué tal, pelones? Ajá ¿Qué tal, regalazo? Las 11 Y la tradición de los 11 Huancayo Los niños Los niños Los niños, por favor El cumplimiento Hacia los padrinos De Ay, tris Fuerden los aplausos El slider Sección verduras Abarrotes Más torno Está calentando Está calentando A precio chiquito No más A precio chiquito Por si acaso Los limones Están con un solo del kilo Abajado Vamos ahí Por si acaso ¿Cuánto está este El kilo de limones, Paco? Un sol Gracias a mi amigo Chucco Y somos La Julia Con Están Vengo A decirte Con esta duda Te duela Soy sincera Yo quiero jugar contigo Bailando, bailando Cuestión de dos palabras Sin mentiras Vamos, Oscar y Marlenia Cuestión de ser sinceros Sin mentiras Solo pido tu franqueza Que responde a tu franqueza Si me amas o no me amas Dos palabras Si yo no Solo pido tu franqueza Que responda tu franqueza Si me amas Si me amas o no me amas Dos palabras Señor No me amas o no me amas Solo pido tu franqueza Que responda tu franqueza Que responda tu franqueza Si me amas o no me amas Se rebarás Si yo no No me amas o no me amas Hablido la gente Zulina Eso Hablido la gente Eso ¿Dónde está la gente Juliaca? Eso Qué bonito Paco Y la voz de Miriam Miriam Qué bonito Vamos con otro Temina musical maestro Merli el día de hoy Haciendose presente ¿Dónde están los aplausos del público? Los aplausos del público Viene Carla Puris Al lado de esta esposa Isabel Turba Y todos sus acompañantes Ay, ay, ay Para la hija Merli, Merli, Merli Dios mío Ay, ay, ay ¿Qué tal guambeo? Los varones también guapían Merli es un regalo para ti De parte de los pelinos Ahí está Merli Regalito Regalito Mirando la cámara Mirando la cámara Merli Agradeciendo Guapéo Guapéo Aquí no van a salir gallos Ay, ay, ay Qué pará Allá Uy, la Ahí está la patita respectiva Vamos Vamos Ay, ay, ay Muy agradecidos Ahí están los papitos Están agradeciendo Otro más Otro regalo más De los palinos Ay, ay, ay Carlos Buris Isabel Durmo Pa' regalo Dios mío Bien amoblada Va a tener su dormitorio A este lado Por este ladito Gracias, gracias Ay, ay Se viene Se viene Más regalos Más regalos Más regalos Sigue, sigue, sigue Merli Sonríe Sonríe Merli Ahí están Los acompañantes Familiares Del padrino Carlos Buris Villa esposa Isabel Durmo Vamos a desear Eso Ya se viene Un sobre cerrado Un sobre cerrado Viene Será algún pasaje De viaje Será Verdes Será Este Un poema Una canción Ya Otro regalo más Otro regalito más De los acompañantes De la familia Del padrino Ay, ay, ay Como en nuestra tierra Maestro Como en nuestra tierra Más regalos Los papitos también Están agradeciendo Fraternalmente Un regalito para Merli El día de hoy En su boquillo Bailando Los sanzos Arriba Los brazos ¡Qué bueno! Eso Ahora sí Ahora sí Ahora sí, Merli Los palinos de Merli Por si acaso Le vamos a Paco Zucca Una moranada Mientras la orquesta Descansa Porque Porque Le entendemos A nuestros compañeros Y amigos De Puno Quieren una morenada Amigos sonidos Paquito Tiene todo preparado De recibir Se viene Se viene El padrino Los padrinos De Schneider Ahora se vienen Los padrinos De Schneider ¡Rolandito! ¡Ahí está! Mis amigos Puriños Y la moranada Para el ser Intriga ¡Rolando! Y la señora Liz Baita Padrinos De Schneider ¡Ahí está! ¡Adelante! ¡Y donde Están los aplausos Del público! Las orillas Delanco ¡Ahí está! ¡Está con vento! ¡Con vento! ¡Es que lo quiero! ¡Ahí está! ¡Ahí está rolando! ¡Y para la linda gente! ¡Puno! ¡Juliana! ¡Y sus familiares! ¡A bailar! ¡A bailar todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Neider! Dios mío Dime Dios mío Justo necesito eso Paco Ya cansa dormir con Mirulay Una si quiero Paco Nuevecito gente Colchón de agua Así es ¡Una! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Uno! ¡Sí, ya, ya! ¡Nos vamos al sol! ¡Ahí! ¡Repítelo Paco! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Qué bonito! ¡Sneider! ¡Qué bueno! ¡Mira, ve! ¡Todo, todo! ¡Completito! ¡El juego completo, no! ¡El juego completo! ¡Sí, que sí, que sí, que sí, que es rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Con espejo! ¡Con espejo! ¡Y todo el... ¡Ahora sí, que sí! ¡Ahora sí, que puedes ver! ¡Vaya! ¡Lo mío! ¡Muy agradecidos los papitos! ¡Pánchalo, pánchalo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡En su mano! ¡Sobre cerrado! ¡Sobre cerrado! ¡Pánchalo, pánchalo! ¡Ahora, veis loco! ¡El negro! ¡Sigue, sí, que sí! ¡Porque así se bailan bien robadas amorenadas! ¡Faco! ¡Faco! ¡Sobre cerrado! ¡Sobre cerrado! ¡En mi casa llega sol! ¡Un sobre cerrado también llega a mi casa! ¡Este, Faco! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sobre cerrado! ¡Verdes, verdes! ¡No vamos a la poncada! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No se laje! ¡A bailarla! ¡Fuera! 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 Eso Cuida Así Así vayan los balones Mira, mira Eso Vamos chicas, vamos chicas Pobre cerrado Ahí está el líder Recibe el sobre Vaya 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 ¡Veile, veile! ¡Un hijo más de la titulación! ¡El Vídeo! ¡Muchas gracias! ¡Six por el siglo! ¡Fantan Choms de la Morada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es eso que es! ¡Ay, ay, ay! ¡En la suerte de la gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡De mando y los sirenas! ¡Y los hijos de la fiesta! ¡El Vídeo! ¡El Vídeo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uso un día que te cita! ¡A bailar la morada! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Ahora para ti, ¿por qué? ¿Ahora para ti? ¡Ahora para ti, ¿no? ¡Ahora para ti, no! ¡Allá! ¡Me lo pone como corbata para ti, no! ¡Fuérrenos, adiós! ¡Ahora! ¡Usted es espectacular! ¡Fuérrense! 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 ¡Solido espectacular! ¡Fuérrense! 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 ¡Ahí está! ¡El gorrito no más césped! ¡El gorrito no más! ¡Fuérrense! ¡Ahora! ¡Y les invito a la presentadora! ¡Uy, un abrazo! ¡A la presentadora! ¡La presentadora! ¡A la sortida! ¡A la presentadora! ¡Más hombres! ¡Vamos, Ratito! ¡Arriba, arriba, arriba, mi gente! ¡Con fin, con fin! 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 ¡SALUD, SALUD! ¡Más hombres, más hombres! ¡Viene, mira, ven! ¡Sic, yo recito! ¡En mi casa hay hombres hombres! ¡Ya reciben la blusa! ¡Ya reciben la blusa! ¡Mirenla! ¡Mirenla! ¡Sacatecita! ¡A bailar la morena! ¡Eso! ¡Felicidades, Neider! ¡Es el pan de Dios! ¡Es un pan de Dios! ¡El sobrinito donde nació! ¡Abajo del puente! ¡SALUD, SALUD, SALUD! ¡SALUD, SALUD! ¡SALUD, SALUD! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos hinchadas, Neider! ¡Mira, ven! ¡La gente linda! La familia de Rolando Barrera y la señora Liz Maita Sus acompañantes familiares ¡Dios mío! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ay, ay, ay! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Puro Santa Rosita viene! ¡Puro Santa Rosita viene! ¡Yo tengo puro séptimo! ¡Puro Santa Rosita viene! ¡Puro Santa Rosita viene! ¡El anto de Truño Spinocho de Nueva! ¡Señora Cati Benzo con los presidentes de 2005! ¡Otro sobre Papi Lorea! ¡La senito! ¡El bolso que está sacando alguien! ¿Qué es eso? ¡Eso no! ¡El regalo no! ¡Eso es para mi sobrino! ¡Es para mi sobrina! ¡Es para mi sobrina! Así suele ser todo, y nos vamos juntos a cantar, cuando pase la siguiente. ¡Rabonido! ¡Me estoy buscando crédito! ¡La sol en este larga, y la alza y la alza y la alza y la alza, y la alza 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 y la alza. Más una caja para Schneider, que la toma cuando crezca. ¡Salud, salud! Bendiciones, bendiciones, Schneider. Muchas bendiciones, muchas felicidades. ¡Aquí y a toda la familia! Las marinas son morenas, En las dos de mi relación. El niñarle y los sirena, ¡Losอะไรas son morenas, ¡Salud, salud! y una grande sabina de filmaciones ya se viene la cerveciada se prepara la cerveciada saludo, 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 sigue los sobres no de lo debido, no de lo debido el sonido espectacular, tu amor no se trata ahí está, ahí está Franco y Ari Chalina de muchos tiempos se vienen los regalos, los regalos de los padres y familiares los familiares en general se preparan los regalos de los papis y todos los familiares en general los abuelos de los amistad y los abuelos de los amistad y la andalga no se prendan y los hijos de la tienda ¡Elegan las monedas! ¡Hace día la pesita! ¡A bailar la morena! ¡Ahí! ¡Los miembros de la morena! ¡Los miembros de la muchacha! ¡Ahora sí! ¡Se vienen los regalos de papá, mamá y familia de ese general! ¡Los miembros de la muchacha! ¡Los hijos que la quieren! ¡Elegantes con espíritu! A consumir la gaticita, a bailar la morena. ¡Eso! ¡Sigue, sigue, rindo! Señora Cátedra, un soldado, el presidente de este fin de cinco. Adelante, ingeniero, santebo, jara y señora. ¡Uy, uy, uy! Van a terminar luego que viene. ¡Salud, salud! ¡Qué bonito! ¡Elevanta, escuridina! ¡Eso, fría, gaticita! A bailar la morena. ¡Lopalino de Perli! ¡Se preparan nuevamente, Lopalino de Perli! ¡Por favor, Paco! ¡Paquito! ¡Así, suavecito! ¡Cuántos pasos de la moderada! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, Marlis! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a los amigos de Puno Gracias, gracias